hola a todos sean bienvenidos una vez más a uno de nuestros vídeos en este vídeo como les prometí les estaré hablando acerca de si es una buena idea tener los perejitos como negocio o sea de pronto llegar a vivir de ellos, criar para venderlos en realidad les estaré contando lo que yo opino y lo que yo pienso me gustaría que dejaran en los comentarios si ustedes piensan y opinan igual de igual forma les estaré hablando acerca de algunas otras cositas entonces agradecerles a todos siempre por apoyar mi canal recuerda darle like suscribirte para que así youtube siga recomendando nuestros vídeos a más personas ahora si comencemos con este vídeo bueno les comento mi opinión acerca de lo que envían siendo las ventas de perejitos realmente yo en su momento obviamente me quise ayudar bastante con la venta de perejitos ya que todos sabemos y para ninguno es un secreto que mantener a los perejitos y más que todo cuando son muchos es un poquito difícil ya que ellos tienden a comer demasiado entonces muchas veces uno intenta ayudarse de pronto de algunas maneras para para alivianar las cargas a mí lo que me pasó les cuento la historia es que realmente a uno le da por así decirlo un poco más que siempre a la gente cuando criarlos es lo más fácil a la hora de los periquitos pero cuando llega a la venta de pronto a muchos de nosotros nos ha pasado que muchas veces las personas quieren los periquitos por así decirlos, muy económicos o en muchas ocasiones no valoran lo que vendrían siendo el cuidado que cada uno de nosotros les damos y realmente a uno le da por así decirlo un poco de tristeza vender un periquito a cualquier persona que empiecen a cogerlo de negocio, el periquito de a moverse de aquí para allá o a quedar en una jaula con cuidados muy básicos y muy malos entonces esto fue realmente lo que a mí me sucedió, en muchas ocasiones a mí me salían negocios de periquitos pero por lotes, por lotes obviamente ejemplo si un periquito vale 7 dólares querían cada periquito aproximadamente a 3 o 4 dólares pero para nosotros no es ningún secreto que cuando vemos que compran periquitos en lotes meten hasta 50 o 60 periquitos en una misma jaula súper pequeña en la cual empezamos a ver periquitos enfermos aburreados y pues yo realmente no quería esto para mis periquitos, el hecho de que uno lo vea no quiere decir que sea correcto hacerlo entonces yo no quería llegar a este punto de pronto de ver los periquitos como un negocio entonces más bien decidí utilizar las energías y mediante mi trabajo de pronto darles los cuidados que ellos necesitan y ya que nosotros los tenemos recordar que ellos son una vida y que merecen estos cuidados ya que no solamente se las pise sino también que cuando les damos verduras que las vitaminas que si les queremos comprar por así decirlo bizcochos panizos todas estas cositas cuestan bastante y realmente si de pronto no hay la forma económica puede hacerse un poquito complicado entonces si estás pensando en crear un negocio a base de los periquitos es bien importante que sepa con qué intención los quieres crear si como convertirlos como mercancía te quiero decir que estás pues por así decirlo en el canal equivocado ya porque aquí yo me esfuerzo por enseñar sobre el cuidado y el amor que le debemos dar en el periquito y no más y no tanto con un negocio ya que como les digo si los quieres por así decirlo buscar con un negocio es un poquito más complicado vender las parejitas individuales encontrar familias adecuadas personas que realmente les vayan a dar sus cuidados correctos y así de pronto no nos vayamos a llevar malas experiencias porque yo realmente me las lleve con personas súper mal intencionadas que querían periquitos para revenderlos en ocasiones fui a los hogares de ellos y los cuidados que les tenían eran súper malos el agua la cambiaban muy poco los comeros súper sucios todo súper mal tenido entre 10 periquitos habían 13 enfermos incluso lograba uno ver periquitos con moda francesa periquitos con ácaros que súper descuidados cosas que uno se da cuenta cuando un periquito por así decirlo está descuidado entonces que realmente uno si se ayuda mediante ellos para comprarle los alimentos y eso sí porque realmente siempre hay personas que van a querer periquitos sin importarles muchas ocasiones cuando cuánto tengan que pagar todo por darle una buena vida entonces con este dinero te vas a poder ayudar y ayudar a sus periquitos pero realmente si yo me pusiera a pensar en cuanto me ha generado los periquitos como ganancia realmente podría decir que si lo hubiera en sentido económico son más las pérdidas porque aún no cogen y se les mueren periquitos bastante costosos o no logra venderlos en ocasiones o uno más bien le toca recurrir a donar periquitos porque ya está muy lleno entonces yo les quiero dejar todos los consejos de igual forma me gustaría escuchar sus experiencias y sus opiniones si no piensan igual es totalmente respetable ya que todos tenemos opiniones y vistas diferentes si respondamos la pregunta es un negocio rentable los periquitos si los vas a utilizar como mercancía a venderlos en cantidades grandes ya que ellos se reproducen demasiado realmente se podría decir que si ya que uno puede sacar lotes y lotes y entre más tenga más lotes grandes saca uno de periquitos y los vendió en tiendas de mascotas en fin a tantas personas que hacen esto pero recuerda que tus periquitos es más lo que van a sufrir que los que van a disfrutar muchos de estos periquitos van a morir en el proceso de venta muchos de ellos se van a enfermar muchos de ellos van a sufrir a causa de la poca alimentación la falta de agua muchas otras cosas que van a verse afectados entonces si quieres ver el periquito de esta los periquitos de esta manera pues esto ya es de cada persona pero si lo que buscas es tener mascotas un hobby realmente es un hobby que vamos a disfrutar mucho que vamos a querer mucho y de igual forma nos traerá muchos beneficios entonces esta era mi opinión acerca de si los periquitos son un buen negocio espero haya abarcado bien en el tema de igual forma les haya gustado de nuevo agradecerles a todos los que apoyan diariamente mi canal agradecerles porque siempre están ahí comentando y animándome entonces recuerda darle like suscribirte y nos vemos en la próxima gracias